¡Suscríbete al canal! Es puro mejor y a eso viene la fuerza 100% candombera, a mantener vivas las raíces y la tradición candombera. Somos defensores de esta cultura, tratando de mantenerla en su estado más puro, expresando su danza y musicalidad con su propia identidad. Para representar esta pureza, este año traemos el color dorado, dando un toque de distinción a la comparsa y su representación autóctona y tradicional. Este año la comparsa rinde homenaje a cuatro personas que hoy ya no están físicamente entre nosotros, pero sí en nuestros corazones. Mabel, la mamá de Popeye, quien fuera nuestra madrina apoyando nuestro sueño de ser candomberos. Agustín Farías, nuestro entrañable portaestandarte, el que llevó más de 16 años dejándonos muchísimas enseñanzas, siendo una excelente persona. Julio Sosa Piel Canela, quien nos diera la primera oportunidad de salir en una comparsa creyendo en nosotros, por lo tanto la fuerza es hija de la baracutanga, perdón. Y Ariel Pinocho Sosa, quien dejó su huella marcada en el carnaval. Un amigo que siempre estuvo cerca de la fuerza apoyando y contribuyendo como carnavalero de ley que era. Estas personas quedarán siempre con la fuerza en un rincón muy especial de nuestro corazón. Hay mucha gente que la está esperando, entre ellos nuestro querido amigo Sebastián Almada y su esposa, que están cursando COVID y la están esperando. Me dijo, la estoy esperando nunca la vida de filar. ¿De quién hablo? De nuestra compañera. Nos comprende la general de ley, Gisele López, y hablo de una artista que tiene 22 llamadas encima, 8 menciones. Entre ellas, mejor BD de llamada en 3 veces, mejor BD de concurso oficial en 4, y mejor figura de Lugolos. Ahí la tienen, Gisele López y es nuestra. Tremendo, tremendo, mire lo que es. El jefe de cuerda de esta fuerza es José Popeye Rivero, los directores responsables Jesús Camacho Martínez, William Leizamón, Alejandro Milano, José Popeye Rivero, y la BD, ya sabemos, ni lo vamos a decir. ¿Sabe una cosa? La cuerda de tambores va todos con tapabocas personalizados, aparte del tapabocas. Es la única comparsa, creo yo, que tiene tapabocas. No metemos, perdón Nelson, pero tenemos que ir a disfrutar de la comparsa y disfrutar de Jessy López. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. La fuerza 100% candombera. Y hay cosas, ¿sabe una cosa, Peque? Cuénteme. Que no se compran en la farmacia. ¿Ejemplo? Por ejemplo, el swing que tiene nuestra compañera Ceci López. Yo te contaba, Polo, que es una tradición que ella cuando pasa por acá nos paramos todos. Tenerlo en cuenta para el año que viene también. Pero no menor. Todo Isla de Flores se pasa cuando pasa Ceci López. ¡Anda! Ya volvemos.